¡Suscríbete al canal! ¡Más allá de qué! ¡Hola! ¡Hola, Gastón! Te veo disfrutando. Estoy muy contenta porque amo el chocolate. ¡Dios! Nada mejor que la dosis de chocolate. Un poquito perdono el color que traen de allá, desde el verano, digamos, ¿no? Bueno. Anita en un cuarto oscuro creo que no la ves. Es como que se sonríe, capaz que sí, pero si no, pasa completamente desapercibida. ¡Pasá lo de! Impresionante, impresionante. Los compañeros son así, son así. Anita, primero que nada, mostrame un regalo que nos llegó de la gente de... Montevideo Music Club. Montevideo Music Club. ¿Se ve ahí? Miren, miren lo que son. Es el adelanto, es el corte de difusión de 4 pesos de propina y de Francis Andréu. Exactamente. Francis va a estar en la trastienda en estos días cantando tango y... No, un homenaje a Jaime y 4 pesos, no me acuerdo, está cumpliendo años, también tiene un show por ahí. Pero, bueno, nada. No, y además hay novedades de Montevideo Music Club porque en octubre hay de todo. Sí, hay de todo. Hay de todo. Tango y rock and roll el 10 de octubre, Murga Madre el 16 de octubre, Numa Moraes el 23 de octubre, el alemán el 30 de octubre y termina con 4 en línea el 10 de noviembre. Vieron, el otro día les traje la foto del alemán con pelo, ¿no? Exactamente, exactamente. ¡Qué divino! También, ¿vieron, viste, lo de Tabaré Vázquez? No. Que le dieron el... ¡Ah, sí! ¡Héroe! ¡Héroe de la salud! Es impresionante. ¡Héroe de la salud! ¡Héroe de la salud pública! Pero ¿sabés lo que me gustó? Viste que yo soy muy crítico. Pero me encantó María Giladora. ¡Ah, muy bien! La vi en la entrega, la vi presente, la mostró. Me gusta, me gusta. El compañerismo. Siempre iba como solo a todos lados. Claro. Nunca se le vea a María Giladora, más allá de aquello de la salud mental. Y la vi el otro día, me gustó. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y también te cuento que, viste, que te dije que te dan ajena novedad. Después lo vamos a hacer gráficos para que lo puedan ver bien. Ay, Dios mío. Pero tenemos la programación de Montevideo Rock, de Montevideo Tropical y de Montevideo Tango. Conmigo, Cristian. Conmigo, Cristian. Conmigo, Cristian. ¿Sabés que el tango es en la Plaza Matriz? Ah, mirá qué bueno. Qué lindo eso. Va a estar muy bueno. En la carterera de rock and roll, ya les dije que es impresionante. Y la de Música Tropical. Vamos a perder un programa para contar todos los grupos que están. Es impresionante. Felicitaciones. Como todos los años, porque ya es el segundo año, así que podemos decir como todos los años. Todos los años, todos los años. Pero, bueno, creo que más nada, ¿no? Decirte también que estamos en la Semana del Corazón. Es verdad. Bueno, yo estoy un poquito empastada porque estoy de rojo, pero ahí se ve bien. Ahí se ve en el verde, se ve perfecto el corazoncillo y ahí tenemos la gráfica. Es una semana en donde ponemos el tema sobre la mesa, que es lo bueno para discutir, conversar y deshaznarnos. Concientizarnos. Absolutamente. Absolutamente. Pero bien. Dicho esto, Anaí, la gente necesita saber cómo comunicarse con nosotros. ¿Cómo comunicarse con nosotros? A través de las redes sociales, por supuesto que sí. Siempre presentes. Tenemos cuenta en Instagram, que es arroba Diadiabete. Tenemos cuenta en Twitter, que es arroba Diadiabete. Y tenemos página en Facebook, que nos encuentran como Diadiabete. Si no, también nos pueden mandar WhatsApp. Por supuesto, tienen que agendarse el 092-147-636. Lo repito, 092-147-636. Nos pueden mandar mensajes a nosotros, preguntas o incluso mensajes para los invitados que tenemos, que estamos acá con el teléfono, esperando sus mensajecitos. Mensajecitos, ¿verdad? Está bien dicho, sí. Muy bien. Está bien. Diminutivo de mensajes. Perfecto. No es mensajitos, es mensajecitos. Un mensajecito. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo otro sería mensaje... Bueno, no importa. Bueno, no importa. No importa. Te abandono porque estoy en nuestra mesa. Atención, con la doctora pediatra Cristina Lucemer, diputada del Frente Amplio. Como siempre les digo, para presentar, no hay mejor carta de presentación que el trabajo. 100% de asistencia a la Cámara. Quiere decir, no faltó nunca, cero falta. Un 96% total en las comisiones, que está como en ocho comisiones. Desde el 2005 viene trabajando sin parar en un montón de cosas. Se nace después en el proyecto de Uruguay Crece Contigo. Siempre ha tenido... Funcionaria, compañera amiga de INAHU. En realidad, les voy a decir la verdad, del Consejo del Niño. Compañeros del Consejo del Niño, del INAME y del INAHU, posteriormente. Pero, bien, está con nosotros justamente por un proyecto que tiene que ver con el tratamiento integral de la infancia. La protección integral de la infancia. Acaba de conformar un nuevo sector en el Frente Amplio, el PAR. Me encantó. Yo soy impar, pero PAR. Que es Participación, Participar, Articular, Redoblar. Todas palabras que me encantan. Pero, bueno, vamos a ir directo a lo nuestro. Buenos días. Gracias por venir, primero que nada. No, gracias a ti y al equipo periodístico. Me encantó incorporarme acá a este programa que se respira buena energía, capacidad de trabajo, pero de disfrute. Es la idea, es la idea. No sé si dije bien el título, pero es Ley Integral de Primera Infancia. Me encanta. Sí. Tiene un título, pero tú lo resumiste bien. La ley se llama Ley de Garantía para el Desarrollo, Atención, Educación y Protección Integral de la Primera Infancia. Tomá, vamos. Pero es... Nunca vi un nombre tan largo de una ley. Esa es. Porque teníamos que involucrar la integralidad. O sea, tú lo resumiste bien, Ley de Primera Infancia. Se puede resumir así perfecto. Si uno empieza a leer y, primero que nada, la confirmación absoluta de que, por una cuestión biológica, de que la pobreza afecta muchísimo en el desarrollo del libro. Es así. Punto. Sí. Hasta por el agua. Sí. Hasta el exceso al agua afecta. Y en unas notas te vi que explicabas muy bien el crecimiento del cerebro, cómo se dan esos primeros años, pero primerísimo. Sí. Sí. Como tú decías, y después nos referimos a la ley. Sí, sí. Después vamos a la ley. Pero los primeros años de vida en el desarrollo de cada uno de nosotros son como los cimientos de una casa. Absolutamente. ¿Va? Son, o sea, a lo largo de toda la vida existe neuroplasticidad, o sea, a lo largo de toda la vida siempre el cerebro está generándose y evolucionando. Pero esto es etapas que son claves. Y tú que trabajás hace mucho tiempo en lo que yo soy de Linau, pero conoces mucho de políticas públicas de infancia, sabés que hay dos etapas que son claves en la vida del individuo, que es la etapa de los primeros años de vida de 0 a 6, desde el embarazo, y después hay otra etapa que es importantísima también, que es la adolescencia temprana de 10 a 14. Y esto tiene un sustento, o sea, no solamente es... Claro, no es teoría esto. No es teoría, esto hay mucha evidencia del área de las ciencias sociales, de educación, hoy hay de la neurociencia. Esta imagen que a veces muestro, y que es dura, porque nos tiene que interpelar, es el crecimiento del cerebro de dos niños. Un niño alcanza el tamaño adecuado, y el otro niño, por falta de cuidados afectivos, nutricionales, por las carencias que hay en ese ambiente donde ese niño vive y desarrolla, alcanza. Déjame lo mostrando, que la gente lo vea, yo sé que impresiona. Impresiona, es duro, éticamente... Capaz que no es lo... pero es la verdad. Es la verdad, eso hay que ver, por eso es tan importante los primeros años de vida. Y la diferencia de tamaño de un cerebro bien desarrollado... Y el otro. Y uno con carencias. Esto quiere decir, y siempre tenemos oportunidad de sobreponernos a eso, pero el cerebro nuestro pesa 400 gramos al nacer. Ahí está, eso me impresionó. Y al año ya alcanza el peso de un kilo, del kilo 400 que nuestro cerebro va a alcanzar en la etapa adulta. Un 80%, un 70%... Un 80% crece en el primer, segundo año de vida. Y hay otra cosa también, que es importante, que todo esto es lo que hay adentro, es los 100... Nosotros nacemos con 100 billones de neuronas al nacer y producto de la estimulación, de los cuidados, cada vez hay más importante y más evidencia del ambiente donde vive ese niño. Como afecta. Que tiene que ver en las condiciones de vivienda, la salud mental que tengan esos papás para poder criar a ese niño. O sea, todo el capital donde ese niño vive y se desarrolla, cada vez tiene más importancia. No solo la genética, sino el ambiente donde ese niño o niña va a vivir y va a crecer. Y después hay otra cosa, un país... Miren, yo lo cuento, yo era estudiante de la Facultad de Medicina y cuando ingresé en ese momento al Consejo del Niño, INAME, año 86, 87, iba a escuchar a Juan Pablo Terra. Y ya él decía los problemas que el Uruguay íbamos a tener en los próximos 30 años, vinculados a la trayectoria educativa, vinculadas a funciones de... a la fragmentación social, a indicadores de delictividad, de no prestar atención a un fenómeno que se instauraba en el Uruguay, que tenía que ver con la infantilización de la pobreza y cómo eso también impactaba a nivel territorial. Entonces, imagínense que como tú marcabas el desarrollo cerebral, pero las funciones que se llaman cognitivas, lo que el niño va a aprender en la escuela, la habilidad del lenguaje, numérica, las habilidades socioemocionales, que quiere decir cómo se va a relacionar con sus pares. La mayoría de todo eso tiene que ver en los primeros años de vida. O sea, los primeros años de vida es... Es lo fundamental. Es lo fundamental. Siempre tenemos que invertir en las personas, pero lo que tenemos que saber es que los cuidados, el afecto, ese fortalecimiento a las familias en esa primera etapa de la vida, tiene que ser la política social más importante que tenga nuestro país. Ahora, como bien dijiste que estoy metido desde hace años en la temática y todo, hay cosas que me pueden sonar muy románticas del proyecto de ley, hasta que se vea en concreto, obviamente. Pero también hay una cuestión de que, no sé, se gasta en la primera infancia. Hay un presupuesto importante, no solo en el INAU, en el MIRES también, en un montón, hasta en el tema de vivienda, hay un gasto importante. Pero los resultados no parecen coincidir. Fito, a ver, en este tema es muy bien tu pregunta y después vamos a lo que pretende la ley, que es una ley que ordena primero lo que tenemos. Toda esa dispersión. Nosotros, hace muchos años, y a mí hay una, hay una, Gustavo de Armas hace un resumen de las políticas públicas que se han hecho en infancia en los últimos años, hace una, lo ordena. Y esto hace muchos años, tú sabes, el INAU viene invirtiendo hace años, la política de CAIF, desde el año 88, por eso yo lo destaco, se ha mantenido y ha tenido continuidad. Y crecimiento. Y crecimiento, ahora se ha consolidado. ¿Qué era? No me acuerdo, pero más de 54.000 niños eran hace... Exacto, tiene toda esa cobertura, ha aumentado la cobertura en la puesta en marcha con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y fortaleciéndolo desde el INAU. La obligatoriedad también de la enseñanza. De la enseñanza, la universalización de 4 y 5 comenzó en este país a partir del año 95 y ahora se está extendiendo la universalización a partir de 3. Pero con respecto a la pregunta que tú decías, el Uruguay tiene una deuda histórica con lo que invierte con los niños y adolescentes. Ha aumentado en los últimos años, así como tú decís, a un ritmo de un 117%. Que eso ha permitido, ese aumento del 117% equivale al 23% del gasto público social. O sea, este país no llega a invertir un tercio en los niños y en los hogares donde hay niños y adolescentes. Perdón. Ha aumentado en los últimos años a un ritmo de ese 117%. Pero todavía es un 23% lo que invertimos en los hogares donde hay niños. Que tenemos que invertir mejor, sí. Claro, porque no estamos hablando solamente del niño en concreto, le doy a el niño, sino que tengo que mejorar el entorno. La familia, el entorno, exacto. Y ahora vamos a ir a la ley, pero con respecto a lo que tiene que ver inversión y gasto, Es lo que venimos diciendo, que el país invierte hoy un 23%, del 100% invertimos un 23% en los hogares donde hay niños y adolescentes. Pero después de eso también, y eso ha permitido que hoy tenemos mejores sustantivas. El Uruguay tiene indicadores de mortalidad materna después de Canadá, el más bajo del país. Pobreza infantil, como tú decías. Fíjense, yo hace muchos años, soy médica pediatra, he trabajado muchos años a nivel territorial con familias de extrema vulnerabilidad en el ámbito también privado. Hace tres años que no ejerzo, estoy desesperada por ver niños. Pero bueno, ahora estoy dedicado, como tú decís, a la ley. Pero lo que tenemos que saber que eso ha permitido que la pobreza en hace unos años, y sobre todo después de una crisis importante en el 2004, era casi del 64%, hoy es del 18%, pero ese 18%, Fito, es 17 veces más la pobreza en nuestro país, está concentrada en los hogares donde hay niños y adolescentes. Eso hace que el 90% de la pobreza en nuestro país está concentrada en hogares donde hay niños y adolescentes o donde hay adultos como referentes de esos niños. Casi el 60% está concentrada en el área metropolitana, en Montevideo y Canelones. O sea, hemos hecho mucho mortalidad infantil. Yo he trabajado muchísimo en el tema de mortalidad infantil, escuchaba ahora parte de la nota anterior. El Uruguay hoy tiene el descenso histórico de su mortalidad infantil del 6,6 por mil. Eso equivale a que, desgraciadamente, tenemos que lamentar que en el año 2017 fallecieron 282 niños, en el año 2004 eso eran 600. O sea, ha habido una disminución notoria, pero todavía tenemos que hacer muchísimo más por calidad de los niños que sobreviven, por calidad de vida. Porque si hay algo más injusto es que las condiciones del hogar donde uno le tocó nacer marquen los talentos que tú y yo los tenemos casi iguales desde el momento del nacer. ¿Por qué tú y yo con esfuerzo, con cantidad de cosas, llegamos acá? Pero, ¿y por qué otros no? Entonces, la ley lo que hace es, nosotros podemos hacer esta ley porque hace años se vienen haciendo cosas, pero hoy tenemos que ordenar lo que venimos haciendo, tanto desde el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social, las prestaciones de salud, donde el niño sea el centro y el Estado garantiza en el tiempo que ese niño precisa los servicios y prestaciones. Hoy no nos puede pasar, y yo fui su secretaria, como tú dijiste, del Ministerio de Salud Pública hasta octubre, hoy no nos puede pasar que haya algunas prestaciones que no cubran, por ejemplo, un niño que tiene un trastorno específico en lenguaje, algunos niños que tienen trastornos graves del desarrollo, como un niño de trastorno de espectro autista, otras patologías que hay que no estén 100% cubiertas, su tratamiento, que por lo general requieren equipos interdisciplinarios que no estén garantizados por el sistema de salud. El BPS cubre algunas prestaciones, pero no al 100% los beneficiarios. El tema de vivienda, hoy no nos puede pasar que tengamos 30.000 niños y adolescentes viviendo en situaciones de extrema emergencia habitacional. El INAU hoy tiene, tú sabes que ha mejorado muchísimo, nosotros lo hemos trabajado con el directorio del INAU, pero todavía tiene debilidades en infraestructura, en hogares, en niños que están bajo su protección de 24 horas. Tú y yo somos, yo fui funcionaria hasta el año 92, trabajé en un hogar de madres, trabajé recibiendo niños cuando llegaban en situaciones de amparo, rehabilitación, yo era estudiante de la Facultad de Medicina, hemos visto los notorios avances que el INAU ha tenido, pero también sabemos todavía dificultades que el INAU tiene en el proceso de atención. Entonces, esto... Sobre todo la llegada a la atención. La llegada a la atención. Esto, la ley, está, el centro son los niños y sus familias y en función de eso, el Estado garantiza en el tiempo real, no es solamente, esto ordena lo que venimos haciendo, vemos dónde tenemos los baches, tanto en el sistema de salud como en el INAU, el sistema de adopciones que el INAU está trabajando. Nosotros entendemos y nosotros lo estamos haciendo a nivel parlamentario con otro grupo de parlamentarios, trabajando con el Consejo Honorario Consultivo de Derechos del Niño y de los Adolescentes, donde está la sociedad civil. La sociedad civil tiene mucha experiencia, hay muchas organizaciones que trabajan en esto para agilitar y ver qué cosas tienen que garantizar los derechos del niño, pero que esos niños puedan ir con una familia en un tiempo más breve y que por más que se han hecho esfuerzos, como la Fundación Canguro, el Hospital Pereira Rosel, esos niños tienen el derecho y en esa etapa que es tan crucial a estar o con su familia de origen o con la familia que pueda ser. Absolutamente. La gente conoce a la Fundación Canguro, a la Alcaldeiro Barcia, que hemos bajado la mortalidad a cero de los prematuros, un montón de cosas. Y suena precioso. Ahora, muchas veces los problemas están desde las políticas, llevarlas a la realidad, al funcionariado, a la costumbre de los malditos uruguayos a veces atorrantes. Pero bueno, vamos en concreto a la ley. ¿Qué es lo que plantea la ley en concreto? Se crea un grupo, no va a implicar evidentemente más papeleo y trámite de burocracia para la gente. Es lo contrario, al revés. Nosotros queremos, es eso, que sea menos burocracia, menos que el niño sea el centro y el Estado garantice en tiempo real y fortalezca a ese niño de todos los quintiles socioeconómicos, porque estos no solamente son los más vulnerables. Vulnerable también es el hijo de una familia trabajadora con un sueldo mínimo que tiene que pagarse un alquiler y tiene que garantizar determinados cuidados de ese niño. O sea, esto es una política que garantiza los cuidados del 100% de los niños. Esto ordena, como yo te digo, en el centro son los 43.000 niños que nacen y ordena lo que Educación, Educación Inicial, Kinau, el Ministerio de Desarrollo Social, esto no crea más cargos, no crea mayor estructura, le da una fuerza con los ministros de las carteras correspondientes en un gabinete y que es indelegable en otro funcionario. Nos metemos dentro del presupuesto nacional, esto lo hemos trabajado mucho con el ministro de Economía y con la vicepresidenta de la República. Dentro del presupuesto nacional le damos una mirada de multidimensionalidad. ¿Qué necesidades tienen las familias y los niños en esta etapa de la vida? No es qué necesidades tiene el INAHU, ni qué necesidades tiene el sector de Educación, ni nada. Que los niños tengan en el tiempo real garantizados los servicios y prestaciones. No te quiero cortar, pero te tengo que cortar. Tiene que venir otro programa, porque también por ejemplo, me hacen tiempo real y yo me encuentro con la realidad, un 0800 5050 que trabaja de lunes a viernes hasta las 20 horas y después deja un mensaje. Me está matando mi padre, no importa, deja el mensaje, el lunes te atiendo. Es así. Eso es lo que es la realidad. No quiero irme porque además la gente sabe que lo digo todo el tiempo, cuando viene gente que tiene que ver también las tengo que decir. Leíste en el nombre de la ley de habla del cuidado y la protección, ¿verdad? Sí. Desde hace tiempo vienen ocurriendo cosas con gente que trabaja con niños, los cuales no debe ser tan difícil hacer un estudio de pedofilia. No ocurre en el INAHU, no ocurre en las escuelas de danza, ni ballet, ni karate, ni teatro, no existen los clubes de fútbol deportivo, no existen el carnaval de las promesas, no existe en ningún lado una reglamentación, una ley, algo que diga, bueno, si vas a trabajar con niños, primero tenemos que hacerte este estudio. ¿Eso no está contemplado? Nosotros está contemplado todo lo que proteja a los niños y sus familias. Eso como tal no lo voy a tomar porque por eso está en discusión la ley, así que eso me lo voy a anotar como un aporte de Fito Gali para tenerlo muy claro. Porque realmente es un tema que me preocupa y lo vivo diciendo. Y bueno, imagínense, y que está muy bien que tú lo levantes, en el Uruguay el año pasado, en un fin de semana que venimos muy difícil de como habitantes de este país, el año pasado el CIPIAV, dispositivo el INAHU, tú sabes, atendió 3.500 niños que sufrieron alguna situación de abuso de explotación sexual, 500 abuso sexual, el 94% fueron en su ámbito familiar. Absolutamente. O sea, el Uruguay, imagínense todo lo que tenemos que ver. Absolutamente. En cómo respetamos los derechos de los niños y los adolescentes, en los ámbitos laborales, en nuestros ámbitos intrafamiliares, y eso tiene que estar garantizado en una ley que garantiza cuidados y protección social. Así que lo tomamos totalmente. Medios de comunicación, lo que el niño está mamando todo el día en la televisión. Bueno, eso es otra cosa que está considerado, eso sí está considerado, hemos trabajado, porque eso es fundamental, el rol que tiene la ley de medios y cómo transmitimos cosas a los niños en esa etapa. Así que, más que tus aportes, los tomamos. Estamos en una etapa de discusión y con todos los integrantes del sistema político, porque eso también le quiero rendir cuentas a la ciudadanía. Que en esto es una iniciativa de esta fuerza política, pero estamos trabajando con todos los legisladores de todos los partidos, que esto sea un acuerdo de todo el sistema político, de cosas concretas. Concretas. Debe ser. Debe ser. Y yo te garantizo, Pito, que nosotros hace mucho tiempo sabemos la situación concreta y esta ley lo que quiere es resolver los temas concretos y que no sea una ley que no le cambiemos la vida a ninguna familia. Me encanta y espero que nos dé la legislatura para sacarlo en esta legislatura. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a ti. A las órdenes. Muchas gracias. Muy amable. Nosotros nos vamos, pero así, a una chiquitita pausa. Y ya volvemos porque hay más Día a Día, junto a vos.